Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información... Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito... Pero si seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos de idea. Porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema. Y están pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros, lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan, podemos pasarnos horas y horas. Porque en lugar de darnos pastillas, no intentan motivarnos. Para que seamos creativos. Para que inventemos. Para que soñemos. Que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula. Tenemos el mundo a nuestro alcance. Con un clic. Y yo me paso horas navegando por internet. Mirando vídeos. Jugando. No sé. Es que en el cole me duermo. Piensen en ello. Yo te voy a contestar como profesora. Pero te voy a contestar también como madre. Como una madre. Como una madre y todo. Es decir. Mira. Sale cumpliendo estos objetivos. Que no están mal vistos. El problema está en que la propia administración nos obliga muchas veces a que estén aprobados. Si o si los cumpla o no los cumpla. Porque no entienden que un sector de la sociedad hasta los 16 años. Socialmente. De vista a Europa. No puede salir sin eso. Entonces. Más vale que lo tengan. A ver. En teoría. Para eso está la evaluación. Para que los profesores certificen que sí se han conseguido esos objetivos. El problema es que se entiende por conseguirlo. Muchas veces. Los mismos instrumentos para evaluar no están claros. No sabes bien si el propio instrumento evaluador ha servido para concretar ese conocimiento. Pero bueno. Podríamos decir que a la vista estábamos. Que hay un gran fracaso. Escolar. Enorme. Un porcentaje bastante elevado de fracaso. Con lo cual yo creo que no se consigue. Hay alumnos que. Lo llevan ellos por natural. Ya vienen con una naturalidad para aprender. Para interesarse. Para complicar sus experiencias. Pero hay otros alumnos que son cerebros blancos. Yo ya no seré de blanco porque es que todavía no va a despertar. Y con ellos no va a esto. Entonces. Lo objetivo es que ellos cumplan muy poquitos. Pero. En verdad. Si hay alumnos. Si hay alumnos fantásticos. Hay que estar con ustedes. Pero. Muchas veces. No les deseo que sean tan fantásticos. Porque. No importa nada. La creatividad. La originalidad. No importa nada. Lo que ese crío pueda aportar. Sino que todo está estipulado. Marcado. Cualificado. Conderado. Por unos cálculos que los libertan. Y que si no. Eso es reclamado. Yo aburro porque. Porque el niño. Para que el niño. Tengan asimilados conocimientos. Que estén más libres. Y se debe. Dejen. Ser más. Hombre. Realmente. No todos los objetivos se cumplen. Hay muchos que sí se cumplen. Porque. Bueno. Ya cada profesor. Trabaja dentro de su aula. Pues. Trabaja algunas competencias. De estas. Pues. Con trabajos que. Que tienen que ver con. Con. La intervención en otras asignaturas. La interdisciplinaridad. Con. Bueno. Con coeducación. Con algunos temas. Que. Que pueden. Pueden ayudar. Desarrollar. Algunos de estos objetivos. Pero. No todos se consiguen. No todos se consiguen. Porque necesitamos el apoyo. No solamente. De la intervención. Que nosotros hacemos. En el aula. Sino. Apoyo de la. De la familia. Apoyo de. Por parte de la directiva. Y. Y. Y no siempre así. Depende del sitio. Depende de los cursos. Depende de. De como estén. Los chicos. Acostumbrados. En casa. Yo viví en mi época. Yo como era. De apellido bajo. Yo recuerdo. Nunca haber pasado. De ser la número 41. Y 42. De clase. Yo he llegado a tener. El número 42. Y 44. Es decir. Eso no es imposible. Pero evidentemente. La situación que había. En otros tiempos. No me meto. Si es que fuera. Mejor. Peor. Más represiva. Menos represiva. Invitaba. A que 42 personas. O 41. En una clase. No fuera. Un motivo. Para que aquello. Se desmadrara. Ahora es complicado. Y. Dependiendo. En qué tipo de instituto. Y en zona. Concretada. Como puede ser. Polígono Sur. Que tiene. Otro tipo de vivencia. Y otro tipo de historia. Hay cosas que son. Mierda. Son. Mierda. Entonces. No. Problema. Problema no existe. Problema. Yo no lo he tenido. Pero. Es que. Gracias a Dios. No estamos mirando. Por números. Y por papeles. Sino por persona a persona. Persona a persona. En determinados sitios. Me invita. A que no sea más una ratio. Yo diría. Incluso en algunos sitios. De 15 personas. Ni con 30 ni con 20. Ni con 30. Yo lo que en realidad. Es lo que se puede hacer. 9. Para explicar el conocimiento. El pensamiento. Y la razón. Esto es ni con 20. Yo lo que me da normal. No es muy malo. Con 38. Como tengo un bachillerato. Fíjate. Qué pena. 38 un bachillerato. Qué pena. La cifra me parece. Tremendamente. Injusta. Ante todo. Quien se perjudica. Es el alumno. Eso es. Clarísimo. Y yo diría. Que se perjudica. A partir de 20 y pocos. 23. 24 está bien. Más. Es una locura. Entonces. Creo que es una cifra. Brutal. O sea. Hemos llegado a asimilarla. Pero. No se puede tener una clase. Con 30 alumnos. Incluso en el caso de que estén tranquilamente atentos. Cualquier movimiento. Cualquier leve comentario. Resulta. Excelente. Por lo tanto. Es un error. Radical. Lo que pasa es que es una manera de justificar el que no haya. No se empleen los recursos en contratar profesores suficientes. Medios humanos. Recursos humanos. Y yo he tenido muchos problemas con eso. Cuando he tenido clases de hasta 42 alumnos. Como tengo ahora. 42 alumnos. 40 alumnos. 38 alumnos. Esos de los 36. No se les ha quedado. Pero hay clases de 38 y de 40 alumnos. Es horrible. O sea. El rendimiento de las clases. Pues. Se pierde. ¿No? En un 60% o mejor. Por lo tanto. Todo eso repercute en todo. En que no puedes motivar al alumno. Es muy difícil conseguir. Después de 6 horas. Si te toca la sexta hora. Que un alumno. Incluso con interés. Pues. Puede rendir. Es un fracaso. Total. Pues. De loco. Me parece. Una cifra. De locura. O sea. Ya es una locura. Tener 20 y tantos alumnos. Dentro de una clase. Cerca de 30. Que es la media que tenemos. Más o menos. Hace poco. Tenía yo una profesora en práctica. Y claro. Lo he notado mucho. Yo noto mucho. Tener una persona. Que apoye mi trabajo. No ya la explicación en sí. La exposición teórica. Que eso puede durar. Pues. Un tiempo en concreto. Sino luego ya. La ayuda práctica. De tener a alguien más. Que intervenga contigo. En la ayuda de los alumnos. Es una locura. El número de alumnos por aula. Es verdad. Sí. Creo que tenemos. Algunas normas. Que todavía. Están en la educación. Sí. Es mi siglo favorito. ¿Sabes? Porque tenía como tema. Vamos a enseñar. Pero luego es como ahora. Pero no contemos con la gente. Claro. Es igual que ahora. Es por eso mi siglo favorito. Aquí vamos a enseñar a la fuerza. 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 De cualquiera ley. Como sea. Pero no contemos. No leemos resonado. No contemos con el alumnado. Entonces. Claro. Estoy. Siglo XVIII. La ilustración. Y seguimos el igual. Es que. Lo has de decir. Es decir. Que el siglo de la ilustración. Es nuestro siglo ahora. Me parece un anacronismo absurdo. Ya. Por lo que estoy diciendo. Se nota claramente que estoy en contra de este sistema educativo. Me parece un sistema. De esa época. En la que había que fomentar. El servilismo. En el que había que. Ya en Prusia. Parece que. A los nobles se les ocurre concederle a los. Al pueblo. La educación. Como si fuese una cosa. Un regalo. Algo. Altruismo. Y en el fondo es para dominar mejor a los colectivos. Es decir. Lo que hace este sistema educativo. Es convertir a las personas. En objetos. O sea. Todos tienen que comportarse igual. Todos tienen que responder las mismas pautas. Aparte de que el propio currículum. Es un currículum nefasto. Lleno de conceptos. Lleno de patrañas. En absoluto se fomenta la individualidad. La creatividad. Está absolutamente erradicada. Total. Toda la creatividad está erradicada. Hasta incluso las asignaturas. De fundamento creativo. O sea. Que hasta en eso. Se inculca. Como debe interpretarse un texto. O como debe interpretarse. Una obra de arte. Es todo un absoluto dirigismo. Por lo tanto. Que esto sea un periodo de ilustración. Me parece. Absolutamente. Demencial. Deberíamos. Hacernos eco. De que. De que hay muchos estudios. ¿No? Psicológicos. Y actuales. De pedagogía moderna. Las homescuring. Un montón de. De nuevas tendencias. Que no se tienen ni en cuenta. De hecho. Se implantó la Loxi. Con todo lo que. De pernicioso. Ha traído. Cuando ya. La estaban retirando. De Inglaterra. Porque había sido un fracaso. Es decir. Estamos ante un sistema. Que vamos con 20 o 30 años. De retraso. Y nos estamos sufriendo. Nosotros jóvenes. Vale. Bueno. Pues. Me parece. Porque hemos evolucionado. Muy poco. Realmente. Y que. Aún se sigue creyendo. Un modelo de educación. Que. Que está estancado. Pues desde hace. ¿Cuántos? 50 años. Te metes en este. Quieres luchar contra la marea. Y es muy complicado. Porque tú quieres. A lo mejor. Salirte de ahí. Tener otro tipo de flexibilidad. En tus clases. Tener un acercamiento. Diferente a los alumnos. Y te ponen muchas trabas. Para ellos. Te encuentras muchas trabas. Por el camino. Porque. Realmente al final. Te ves. Un poco. Que vuelves. A dar pasos hacia atrás. Porque. Te han enseñado. Que lo más cómodo. Es ese tipo de educación. ¿No? Una educación más recta. Más. Más clasificada. Más autoritaria. Y. Bueno. Y así funcionan. Muchísimos. Muchísimos compañeros míos. Muchísimos profesores. Yo creo que va más por edades. Evidentemente también. Todas las malas cuestiones se pegan. Es decir. Podemos encontrarnos con gente. Que tendría que estar en cuarto o en tercero. Y están en niveles como primero y segundo. Y con muchas clases no hablar. Ellos se contagian. De la dinámica infantil hombre que puede haber en esa clase. Claro. Claro. Hay alumnos. A ver. A ver. Hay alumnos de primero de eso ahora. Que deberían estar en segundo. Y hacer. Sí. Fantástico. Y ya están rechazando. Pero no en conocimiento. Sino en tanto que pueden hacer de acuerdo a los otros. Que no se les está dando. Y aportando. En los ojos. Y en la hora. Siete de otros ingenieros. Que pueden estar en segundo. Porque esa madurez que tienen para aprender. Ya que tienen por encima del resto. Y lo que pueden aprender. Para nosotros. Y los que pueden aprender. 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 Es que hasta que conoces. El alumno. Pasa un tiempo. Y entonces. Lo ideal sería. Que los grupos. Haciéramos los profesores. Que somos los que conocemos. Están al alumnado. Y una vez iniciado el curso. Estudar un poquito. Y así que pasa un poquito el curso. Y vemos que está al alumnado. Nosotros mismos. Que van a aprender. Por eso hay una posibilidad. Siempre que funciona mejor. Totalmente. Vamos a ver. La asimilación de conceptos. Y la manera de trabajar. De un alumno. La manera de entender. Porque no todos entendemos las cosas igual. Necesitamos distintas estrategias. Distintos itinerarios. La manera incluso de aprender. Porque hay algún alumno. Que le gusta aprender más visualmente. De otro no. Es decir. Todo. Toda la diversidad humana. Está presente en un aula. Por lo tanto. Unificar las aulas por edades. Es un error también brutal. Porque no. Es tanto como pretender. Que todos tienen que responder. De una misma manera. Por tener 12 años. Por tener 13 años. Es absurdo. O sea. La madurez. Los intereses. Las motivaciones de los alumnos. No tienen nada que ver con la edad. Por lo tanto. Es otro de los mecanismos de exclusión. O sea. Porque si tú entras en el. Digamos. En la generalidad. Más o menos. Pues eres exitoso. Pero como seas diferente. Simplemente diferente. Es decir. Que tengas otra sensibilidad. Otra manera de entender las cosas. Otra manera de enfocar los temas. Que necesites otro tiempo. O otros modos de hacer las cosas. Ya eres un excluido. Ya el sistema te va a considerar. Isofacto. Un disfuncional. Por lo tanto. Hay que trabajarte. Pero aparte. Eso es absolutamente una fábrica de fracasados. Total. Nunca lo entenderé. Nada. Yo tengo 50 años. Y he vivido todas las reformas a vidas y por haberlo. Yo para mí. Ha sido un error. Aquello que teníamos. Yo no sé si sería clasista o no. Pero el tener al alumno. Hasta segundo de la ESO. Con un padre hipotético. Académico. Que era su propio profesor. Que era su tutor. Que gestionaba todas las asignaturas. Menos dos o tres. Eso se perdió. Y el niño no está preparado. Para afrontar responsabilidades mayores. Yo siempre he tenido más mentalidad. Muchas veces. Como se dice. De maestra. Maestra. De gente que le está. Esa vez que es un profesor. Lo que habéis dicho. Es decir. Yo estoy preparada. Y habilitada para dar clases. A gente que ya quiere. No a gente que está obligada. Entonces eso era la diferencia. Un poco entre profesor. Me tienes que escuchar. Yo en mi clase magistral. Porque tú estás preparado. Y quieres oír lo que yo te quiero decir. Al maestro que está para ti. Claro. Para ti. Para tu necesidad. Para darte habilidad. Entonces. Los primeros años fueron tremendos. Y ahora. No sé. Ya creo que esa conciencia de maestro y profe. Yo ya creo que muchos no la tenemos. A ver. Los profesores de bachillerato realmente. Empezaban. A una edad que era el primero de BUP. Antes. Cuando me hiciste algo. Es decir. Hoy en día la ESO está partida. Hay dos cursos que correspondían a lo que antes era la primaria. Y otros dos cursos que correspondían a lo que era bachillerato. Por lo tanto. El profesor de bachillerato. Digamos que. Se acerca a estos alumnos. En el caso de ser de tercero de la ESO y de cuarto. Más o menos al equivalente de lo que era el primero de bachillerato. Con lo cual. Bueno. Estaría acostumbrado. Pero cuando un profesor de bachillerato tiene que atender a alumnos que antes eran de séptimo y de octavo de GB. Pues obviamente ni tiene la preparación. Ni tampoco la vocación. Porque. Recordemos que son oposiciones diferentes. Cuando tú te preparas una oposición para la profesión de secundaria. Tú haces un contrato con la administración. Un contrato con la administración incumple contigo porque luego te obliga a hacer cosas que no estaban en ese contrato. Es decir. Una vez que estás dentro. Contigo podrás hacer lo que quieras. De hecho. Tienes ya que hacer guardias de recreo. Te conviertes en policía. Te conviertes en una serie de cosas que no tienen nada que ver. Te conviertes en un administrativo que tienes que empezar a hacer un montón de cocleo. Es decir. No se cumple para nada el contrato administrativo que tú firmaste. La oposición para la que no te preparaste tampoco. Por lo tanto hay un desajuste. El propio profesor no está a gusto. El alumno tampoco. Porque el alumno lógicamente viene del colegio y se encuentra en un entorno donde hay chavales más mayores. E incluso puede haber hasta de 20 y tantos años y hay ciclos formativos ahí. Es una manera obvia de perjudicar la generalidad. Siempre se ha hecho todo este tipo de medidas. Nunca se ha tenido en cuenta el desarrollo del alumno. Para nada. Ni el colectivo al que va dirigido. Son otros intereses los que han generado esto. El profesorado cae en una dinámica rutinaria. Con lo cual el bachillerato ya no es lo que era. Si antes era un estudio prestigioso. Se convierte en un estudio continuación del colegio. Que no es que no sea prestigioso. Sino que lo que hace es rebajar el nivel. Con lo cual el profesor de secundaria. El catedrático de antes de bachillerato. Se convierte en un maestro. Con lo cual su vocación también se ve frustrada. Perjudicial por todo lugar. Es que eso me mueve a pensar que son... A ver, ¿cómo te lo diría? Si fueran docentes, dejarían lo bueno. Y cambiaría lo que entienden que no está bien. Pero no son docentes. Son políticos, trepa y mi nombre tiene que estar. Entonces eso es lo único que justifica que tire lo anterior para poner algo nuevo. Es lo único que justifica. Es decir, la mentalidad de no trabajar para un todo. Para meterse en política hay que estar hecho de otra parte. Entonces no es mi programa educativo político fantástico para que me den currir en copias y que me demanden, pues tengo que hacer otro completo. Chico, no estás pensando en horizontal, estás pensando en vertical y no hay otro. Sí, pero en la política, lo que menos me interesa en política, la política de los políticos es la educación, la educación y la educación. No hay otro. No hay otro, no hay otro. Vamos a cambiar porque el cambio va a suponer que la gente diga, oh, hacemos cosas nuevas, vamos a creer en nosotros, esto va a funcionar. pero nunca lo cambio. Solo nombres. El sistema cambia de los nombres, de los títulos y unas siglas, porque cada vez estoy aprendiendo más siglas y no sé lo que significa eso. Eso es lo que están haciendo, muchas siglas, muchos conceptos nuevos. Nada cambia. Creo que ese es necesario, absolutamente necesario, y que estamos hablando de las generaciones futuras. Entonces no se trata de que cada ministro, como ha sucedido hasta ahora, inculque su ideología, porque es para lo único que se está utilizando el Ministerio de Educación y las consejerías de Educación. O sea, es inculcar mi ideología. Estoy aquí, soy el sheriff, hago lo que me da la gana, aquí no manda nadie más que yo, por lo tanto, si quiero meter estos contenidos, los meto. Si quiero meter estos valores, los meto. Y nadie me lo puede discutir. Eso no es luchar por una sociedad libre, crítica, responsable o democrática. Es todo lo contrario. Por lo tanto, no es que sea necesario, es que sea absolutamente la única solución para España. Un pacto de educación, donde todas las fuerzas, todos los colectivos se puedan poner de acuerdo. Los padres de alumnos, los alumnos, a través de sus sindicatos, los colectivos de profesores, todo es muy fácil. Se van repartiendo los distintos temas, se hacen las distintas comisiones y finalmente se elabora un currículum oficial que no haya distinciones ni por comunidades autónomas ni nada. Es decir, currículum de lo que debe saber cualquier alumno o alumna en este país, aunque sea un inmigrante que acaba de llegar. Es decir, un mínimo. ¿Cuáles son los valores de la democracia? Etcétera. Y en temas más espinosos, como puedan ser temas particulares de una religión o de una manera de entender la moralidad, pues tienen por qué entrar. Es decir, hay otros foros donde se puede hablar de eso. Es decir, ¿por qué tenemos que a toda costa querer formar a la gente en cosas que a lo mejor no son 100%? O que son, como decíamos antes, tienen mucho que ver con sensibilidades y con matices, maneras de entender las cosas. Por lo tanto, creo que es vital y que no sería tan difícil. Hace falta voluntad. Desde Podemos, que es el partido que yo represento, que es un partido de la gente y que siempre ha partido de que todos se tienen que formar con consensos, vamos, nuestro pacto con la educación está claro. Es decir, nosotros estamos dispuestos a dedicar todo el tiempo del mundo, a juntar a todos los colectivos, a obligarles a que se entiendan, aunque se tengan que tirar horas y horas y meses y meses, espero que se entiendan y elaboren documentos de consenso donde nadie esté en contra. Bien, ¿qué es más? Bien, ¿qué es menos? Un menos. Pero cuando haya consenso, todo el mundo estará contento. Y no hará falta que llegue ahora a otro ministro y cambie nada. Así a lo mejor que salimos avanzando. Se podría hacer, yo en España ahora mismo, tal y como está la cosa, lo veo muy complicado. Muy complicado porque cada uno va a lo suyo, va a intentar sacar el mayor beneficio posible y si le da beneficio cambiar la ley para cambiar libros, para que tenga que haber un gasto mayor, que beneficie o es poco. Y eso pues lo veo complicado, lo veo complicado en el sentido que hasta ahora, por lo menos yo el tiempo que llevo trabajando, que son ya veintitantos años, pues el tiempo que llevo, yo lo que veo es que cada dos años tenemos que cambiar el sistema de evaluación, cambiar programaciones, burocracia siempre, continuamente papeleo, nuevas leyes, nuevos horarios, nuevas asignaturas, cuando te has hecho una asignatura te la quitan. Entonces claro, es una locura. Lo suyo sería eso, que los partidos políticos llegaran a un consenso y que realmente se siguiera la línea de países que vemos que están funcionando con ese sistema. No que realmente ahora viene otro partido, vuelve a cambiarlo todo y esto es una locura. Los que al final salen perdiendo son los alumnos. Nosotros no puede suponer más trabajo, pero al final el que sale perjudicado es el alumno. Porque no acaba de adaptarse a ningún sistema educativo en concreto. Yo estoy profundamente contenta y volvería a repetir lo mismo porque... ¿Qué piensas tú de verdad? Y tú dices, pues, dale mi vida, mi futuro. ¿Querría que estas gafas no se hicieran para conseguir poder bien y no aumentar de mi optrías cada vez? Pues lo que te digo, quiero que siga bien mi niño, quiero que siga mi asignatura, que cada vez va a peor. Porque si la creatividad no está pagada con dinero, eso sí, luego la cultura del ocio sí, pues ya me dirás quién va a ser cultura del ocio. Dices que no está entrenado en ser creativo, en fin, hay cosas que no entiendo. Pero yo sí, yo volvería ahí cuando se llame de otra manera también. Además he conocido cien mil maneras de llamarse, reforma, EGB, ESO, bachillerato, COU y milagres que quiero seguir conociendo, porque es mi vocación. Quiero que te diga. Bueno, mi experiencia ha sido buena porque yo intento crear mi mundo dentro de mi aula, diferente a los que veo afuera. Lo intento, ¿no? Y a veces se consigue y a veces no. Y cuando te encuentras luego con alumnos que ves que han descubierto algo a través de tu asignatura, pues es muy gratificante. Entonces mi experiencia es buena, mi experiencia no es mala, ¿no? Yo disfruto con lo que hago, yo voy a pasarlo bien, no voy a pasarlo mal cuando voy a dar clase. Pues realmente mi experiencia es positiva porque gano dinero con lo que me gusta. Y entonces pues en ese sentido sí. Pues bueno, yo lo veo esperanzador. Esperanzador porque me agarro a los nuevos movimientos, a las nuevas ideas que hay ahora, a nuevas propuestas. Y pienso que necesitamos un cambio radical, radical, ¿no? Y que pues hecho que me hablabas de este estancamiento que tenemos, este sistema tan antiguo educativo, pues que cambie, que cambie, que abra otra puerta a una forma de entender la enseñanza más abierta, más libre, más implicada por parte de todos los estamentos que formamos el sistema educativo. Bueno, yo en la ESO mi paso no ha sido tan profundo como en otros profesores porque yo soy de filosofía. Entonces la filosofía, digamos que lo más bajo que llega es tercero de la ESO, con la educación para la ciudadanía, que aprovecho para decir que es un absurdo también de asignatura. Una asignatura estéticamente puesta ahí para que parezca algo, pero no tiene ningún valor porque tú no puedes en una hora a la semana pretender hacer nada. Aparte de que... Entrar una asignatura para que el alumno adquiera valores es ridículo. Los valores no los puedes adquirir ahí cuando todo el resto del sistema te los está quitando, ¿no? O sea, el instituto se convierte en una prisión para el alumno, lleno de prohibiciones, de normas, de incomprensión, de hostilidad. Cualquier... Yo veo a mi niño cuando llega al colegio y para él es la cárcel. Lo que he dicho, la fila, el timbre, todo eso es la cárcel. El instituto lo es. Se convierte en una cárcel donde estás enrejado, donde no puedes salir, en fin. Todo son prohibiciones, no puedes dar móviles, etcétera y cosas. Entonces, luego pretender educar en valores es que es como una contradicción. Es como a un preso darle clases de lo que es la libertad. Por lo tanto, eliminar todas esas, digamos, no sé, anchas ahí del sistema que parece que lo queremos resolver con una asignatura y empezar a sustituirlo por un verdadero acercamiento a los alumnos. Entonces, lo que quiero decir es que mi acercamiento a la ESO ha sido más como profesor que estoy ahí, que tengo que estar en las guardias, que tengo que estar en los recreos, que a lo mejor he hecho clases de acompañamiento por las tardes al primero de la ESO, etcétera. Pero bueno, en tercero y cuarto, lo que es la segunda etapa, sí los he conocido bien y considero que cada año que pasa los alumnos son más inmaduros. O sea, de un año para otro, más inmaduros, más inmaduros, más inmaduros. Lo noto porque estrategias, programas, comentarios, actividades que en otros años han sido muy buenos, muy exitosos, al año siguiente ya no valen. Bueno, el alumno está totalmente, actualmente, en los dos últimos años el WhatsApp es la vida del alumno. O sea, por lo tanto, a partir de ahí ya el alumno no le interesa nada más que el WhatsApp, no le interesa nada, no hay ninguna película, ningún documental, no hay nada que le motive. O sea, después tenemos el problema de que competir, es donde veo yo la hipocresía, competir con un sistema, por ejemplo, de televisión pública que permite programas que destrozan todos los valores, que son todos los que llenan la parrilla desde las cinco de la tarde hasta el día de la noche. O sea, una serie de programas que te destrozan todos los valores que tú llevas inculcando cinco años, o sea, es que es absurdo, es una contradicción enorme, ¿no? Es decir, nosotros no podemos competir en cinco años de trabajo con un montón de equipos de profesores hablando de valores y hablando de conocimientos históricos mismos cuando tú tienes lo que para ellos va a ser su ocio, lo que para ellos va a ser sus momentos no reglados fuera del entorno educativo y lo que para ellos, por lo tanto, es bueno, lleno de otros valores que además están potenciados por un sistema mercantil de televisión pública que lo único que quiere es dinero y no le importa que se está cargando absolutamente los valores de la ciudadanía y de la gente. Entonces, el futuro de la educación, pues, dar vuelta atrás. Dar vuelta atrás, sincera, reconocer que ya está bien, de anclarnos en la ilustración y todos esos valores caducos, que hay que pensar más en el alumno. El alumno sabe más que nosotros ahora mismo de las tecnologías, de la comunicación. ¿Por qué no utilizamos lo que el alumno nos podría transmitir? ¿Por qué no se le da más espacio a la alumna y a la alumna para que ellos aporten y que dirijan la clase ellos? Es que simplemente con eso seríamos los profesores los que aprenderíamos un montón y nos daríamos cuenta de que somos nosotros los que nos estábamos quedando obsoletos con nuestro sistema. Aún así, el problema no es de los profesores, el problema es de la administración. La administración educativa es un monstruo que no te deja hacer absolutamente nada. Te machaca por todos lados, te llena de papeleo, convierte al profesor en un complementador de folios y de papeleo. Es lo único que te piden. La inspección es un organismo nefasto. Es lo peor que hay en la institución educativa, lo digo clarísimamente. No he conocido más que un solo inspector en mi historia profesional de 15 años. Un solo inspector humano, cercano y coherente. Los demás son como la Gestapo, vienen a buscarte un pollo, a montártela, a exigirte. Son absolutos desertores de la educación que se han metido ahí para sentir el poder. Son psicópatas en la mayoría de los casos. Entonces, por lo tanto, la inspección es una herramienta hostil para el profesorado, hostil para el alumno. Vienen los inspectores y estamos deseando que se vayan. Respiramos cuando se van. O sea, no ayuda. La administración no ayuda en nada. Los cursos de formación son absolutamente, como se ha sabido, para llenarse los bolsillos los que los organizan, pero no sirven para nada. No te forman en absolutamente nada. Es tontería legislativa, aburrida, obsoleta. Por lo tanto, toda la administración debería hacer, yo qué sé, el alakiri. Es decir, ya está bien, vamos a hacer las cosas bien, vamos a escuchar a quien hay que escuchar. Escuchemos a los profesores para empezar. Escuchemos a los alumnos y a los padres también. Escuchemos a estos y que se callen los políticos y que se callen la administración y que de verdad empiece, digamos, la gente a tomar las dotaciones en sus manos. Y yo de verdad creo que los alumnos lo que necesitan es que se confíen en ellos. Si tú les metes en un sistema donde no se está confiando en ellos al principio, o sea, ya les estás demostrando que no confías en ellos, difícilmente se van a sentir a gusto y van a desarrollar todas sus potencialidades. Que las horas no sean de bloques en una hora, sino que hubo materia en un momento dado pudiera tener otras horas para trabajar los temas que se asumieron y que ellos se necesitan más y que ellos se necesitan más y que ellos se necesitan más. Y creo que sí que va a estar bien de operaturas para que el niño desarrolle. Y luego con respecto a la plástica, bueno, antes había plástica en tercero de la ISO, se quitó. Ahora quieren reducir más el horario. En cuarto... y después, bueno, los centros tampoco colaboran mucho, porque hay centros que ofertan la plástica de una manera ya como muy obligatoria. Te hacen el itinerario como muy barcado ya. Y no permiten a lo mejor que el alumno pueda realmente decidir qué camino tomar por sí solo, sino que el camino está ya, el itinerario es muy hecho. Y por supuesto, bueno, pues el tema de ella del bachillerato artístico es para echársela para la cabeza, ¿no? Porque no se apuesta a querer apostar por la cultura, por un amor, por el patrimonio, por la cultura, por el desarrollo artístico, ¿no? Creativo, audiovisual. Y es complicado, ¿no? Porque se cortan un poco las alas a partir de la secundaria en ese sentido. Porque luego además la administración pide un número de alumnos por clase. En el momento en el que no lo hay, esos alumnos que han elegido una materia optativa, pues directamente los pasan a una opción que no ha sido elegida por ellos y que no les interesa lo más mínimo. Y tienen que tragar con eso, ¿no? Yo me he encontrado alumnos en bachillerato de arte que no querían para nada haber abandonado en segundo de la ESO la plástica. Y me he encontrado alumnos pues con, ya con 17 años, que desde que estaban en segundo de ESO no volvieron a coger un pincel y no volvieron a, o quizás no lo habían cogido nunca. Nunca les habían dejado coger un pincel, por decirte algo, ¿no? Pero como eso todo, ¿no? Que han seguido luchando por lo que querían y han decidido que sí, que era lo que querían hacer, pero han tenido trabajo hasta que lo han conseguido. En el momento que los alumnos pasan con 12 años a los centros, a los institutos de bachillerato, porque ya no siendo institutos de bachillerato, después ya de secundaria y bachillerato, se tienen que cerrar las puertas del centro. Ya están limitando la libertad de muchos alumnos que siguen con su formación, como aquí. Que crean un conflicto con la puerta, hace años un poco a nosotros, que tenemos que controlar. Ya crean que pierden esa libertad sana, que incluso con 14 años, yo personalmente creo que debe tener en un niño. Esa independencia un poco de poder entrar, salir, de sentirse una esclava de esas seis horas, que es lo que decía la profesora anterior, a mí eso me parece una barbaridad. Y con 12 años me parece más barbaridad a lo que hay. La ilusión es sobre lo que hay, pero porque el maltrato, el maltrato que recibimos, no nos hace desesperar, porque los niños están ahí. Gracias. 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 Gracias.